La designación, este 12 de septiembre en el Congreso de Guanajuato, de María Soledad Aguayo Aguilar, como nueva magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a propuesta del gobernador Diego Sinué, puso el dedo sobre la llaga en torno al tema de la reforma judicial, pues dejó en evidencia el por qué los panistas de Guanajuato están en contra de ella. Y es que actualmente los altos puestos en el Poder Judicial de Guanajuato les son otorgados a amigos o aliados de los panistas más poderosos de la entidad, tal y como ocurrió este jueves con Soledad Aguayo, quien es del círculo cercano del actual gobernador Diego Sinué. La nueva reforma acabará con esto, pues ahora esos puestos serán decididos por votación popular, terminando con ese gran coto de poder que tienen los panistas en Guanajuato. Esto desató la discusión en la máxima tribuna de la entidad, donde los diálogos entre los diputados se pusieron bastante ríspidos. La bronca empezó con Alma Alcaraz, que fue la primera en hablar. Dicen que la reforma judicial recientemente aprobada, de la cual yo creo que todos estuvimos dándole seguimiento a través de los medios de comunicación, dicen que cualquier persona podría ser juzgadora, pero lo cierto es que el día de hoy en Guanajuato cualquier persona, la servidora pública del gobierno del Estado, obligado pues como la esposa de Carlos Amarripa, al poder, pueden llegar a ocupar los máximos espacios en el poder judicial. ¿Cuál independencia existe? ¿Cuál independencia judicial? Y esa independencia judicial que pregonan, por favor, aquí están muy claras las muestras, para muestras, botones sencillos. Esta independencia jamás ha existido, nunca ha existido en el Estado de Guanajuato. Esto le caló a la diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano, quien salió a responderle. Primero quisiera ocupar el tiempo un poquito, porque luego cuando hay desconocimiento de la norma, sucede que vienen y hablan, pues por ignorancia, que a lo mejor como no es de aquí, pues no conoce la constitución de aquí. Caso Saldívar, ya se les olvidó. Renunció y se fue a campaña, luego de ser que el mandadero y el oficial de partes del presidente, pues bueno, ya dejemos eso de lado. Bueno, qué mal que la reformaba, qué mal, y qué mal que le tuvieron miedo a Guanajuato, y que hasta hoy llegó esa minuta notificada. Pues lo malo que sin pruebas, no, y nosotros sí tenemos pruebas. El secretario general tiene un correo de Senado, no de aquí, una notificación de aquí, de aquí. Eso es una prueba, se asiente. Miedo a enviarla a Guanajuato. ¿Sabían que diríamos que no? Luego salió el diputado de Morena, David Martínez Mendizaba. La verdad es que es increíble lo que estoy escuchando. Y me refiero a los argumentos de antemano, no a la persona. Los argumentos que están esgrimiendo, brincos, maromas, recovecos, malas interpretaciones, para encubrir un error grave en este Congreso. Y espero que no me estén cortando la comunicación. Espero que la ciudadanía que nos está viendo defina quién tiene la razón, porque aquí no caben las interpretaciones. Después, Yulma Rocha, de MC, salió a tirarle a todos. Usted es el pan y Morena. Se critican entre ellos, pero se parecen tanto. No, diputada Susana, Guanajuato, nuestro estado no es Guanajuatolandia. Y la reforma judicial no es la reforma judicial que necesita este país. Es grave lo que está sucediendo a nivel nacional, por supuesto, y lo hemos dicho, pero también es muy grave lo que está sucediendo aquí en Guanajuato. Magistraturas de cuotas y de cuates. Y Susana Bermúdez Cano le respondió a Yulma y la dejó exhibida como una doble cara, pues mientras en público critica las propuestas, en privado las apoya. A Yulma no más le quedó reclamar porque la exhibieron. La diputada que me antecedió en la palabra, pues votó a favor de por lo menos dos propuestas de las que aquí leyó siendo diputada. Entonces, incongruencia total. Gracias, ¿es cuánto? Total que al fin todo fueron puras politiquerías, porque al final la aplanadora panista logró aprobar la designación con 24 votos a favor y 12 abstenciones de la oposición. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.